Lección 246. Amar a mi padre es amar a su hijo. Que no piense que puedo encontrar el camino a Dios si abrigo odio en mi corazón. Que no piense que puedo conocer a mi padre o a mi ser si trato de hacerle daño al hijo de Dios. Que no deje de reconocerme a mí mismo y siga creyendo que mi conciencia puede abarcar lo que mi padre es o que mi mente pueda concebir todo el amor que él me profesa y el que yo le profeso a él. Aceptaré seguir el camino que tú elijas para que yo venga a ti, padre mío, y no podré por menos que triunfar porque así lo dispone tu voluntad. Y reconoceré que lo que tu voluntad dispone, y sólo eso, es lo que la mía dispone también. Por lo tanto, elijo amar a tu hijo. Amén. Fin de la lección 246. Amar a mi padre es amar a su hijo. Puedes consultar las instrucciones completas para esta segunda parte del libro de ejercicios justo después de la lección 220. Resumen de las instrucciones para la segunda parte del libro de ejercicios. Explicación en palabras de Nina. Las prácticas consisten en lo siguiente. Primero, la lectura del tema numerado que corresponde a esa lección. El tema que corresponde a las lecciones de la 241 a la 250 es el 3. ¿Qué es el mundo? 2. Hacer la práctica de quietud de la mañana y de la noche. Las instrucciones nos indican que no nos preocupemos por el tiempo, sino que tomemos el tiempo necesario para dedicarlo a la práctica. Como sugerencia, puedes tomar en cuenta las lecciones pasadas, donde se sugería un mínimo de 15 minutos. 3. Llevar a cabo recordatorios cada hora a la hora en punto puede ser un minuto de silencio recordando el título de la lección. Y recordar el pensamiento central de la lección mentalmente todas las veces que se pueda a lo largo del día. A continuación, escucharás el tema que corresponde a esta lección y la lección del día. 3. ¿Qué es el mundo? El mundo es una percepción falsa. Nació de un error y no ha abandonado su fuente. Persistirá mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio vida. Cuando el pensamiento de separación haya sido sustituido por uno de verdadero perdón, el mundo se verá de una manera completamente distinta. De una manera que conduce a la verdad, en la que el mundo no puede sino desaparecer junto con todos sus errores. Ahora su fuente ha desaparecido, al igual que sus efectos. El mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Es el símbolo del miedo. ¿Más qué es el miedo sino la ausencia de amor? El mundo, por lo tanto, se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su hijo pudiese estar separado de él. Esa fue la cuna de la percepción, pues el conocimiento no podría haber sido la causa de pensamientos tan descabellados. Más los ojos se engañan y los oídos oyen falsedades. Ahora es muy posible cometer errores porque se ha perdido la certeza, y para sustituirla nacieron los mecanismos de la ilusión, que ahora van en pos de lo que se les ha encomendado buscar. Su finalidad es servir el propósito para el que se fabricó el mundo, de modo que diese testimonio de él y lo hiciera real. Dichos mecanismos ven en sus ilusiones una sólida base donde existe la verdad y donde se mantiene aparte de las mentiras. No obstante, no informan más que de ilusiones, las cuales se mantienen separadas de la verdad. Del mismo modo en que el propósito de la vista fue alejarte de la verdad, puede asimismo tener otro propósito. Todo sonido se convierte en la llamada de Dios y aquel a quien Dios designó como el Salvador del mundo puede conferirle a toda percepción un nuevo propósito. Sigue su luz y verás el mundo tal como él lo ve. Oye solo su voz en todo lo que te habla, y deja que él te conceda la paz y la certeza que tú desechaste, pero que el cielo salvaguardó para ti en él. No nos quedemos tranquilos hasta que el mundo se haya unido a nuestra nueva percepción. No nos demos por satisfechos hasta que el perdón sea total. Y no intentemos cambiar nuestra función. Tenemos que salvar al mundo, pues nosotros que lo fabricamos tenemos que contemplarlo a través de los ojos de Cristo, de modo que aquello que se concibió para que muriese pueda ser restituido a la vida eterna. Lección 246 Amar a mi padre es amar a su hijo. Que no piense que puedo encontrar el camino a Dios si abrigo odio en mi corazón. Que no piense que puedo conocer a mi padre o a mi ser si trato de hacerle daño al hijo de Dios. Que no deje de reconocerme a mí mismo y siga creyendo que mi conciencia puede abarcar lo que mi padre es o que mi mente pueda concebir todo el amor que él me profesa y el que yo le profeso a él. Aceptaré seguir el camino que tú elijas para que yo venga a ti, padre mío. Y no podré por menos que triunfar porque así lo dispone tu voluntad. Y reconoceré que lo que tu voluntad dispone y solo eso es lo que la mía dispone también. Por lo tanto, elijo amar a tu hijo. Amén. Fin de la lección 246 Amar a mi padre es amar a su hijo. Amar a mi padre es amar a su hijo. Amar a mi padre es amar a su hijo. Amar a mi padre es amar a su hijo. Amar a mi padre es amar a su hijo. Amar a mi padre es amar a su hijo. Amar a mi padre es amar a su hijo. Amar a mi padre es amar a su hijo. Gracias por ver el video.